La pesca deportiva, digamos, es la pesca que tradicionalmente hace cualquier persona, cualquier familia, un sábado, un domingo, que practica la pesca con su ril, con su caña, y bueno, eso es un deporte, ¿no es cierto? Después también tiene la gama, ¿no es cierto?, más profesional, que son las personas que se dedican a participar en concursos de pesca y demás, que se afilian a federación y demás, que bueno, ahí ya uno compite con los que más saben, ¿viste?, y se rosa con los mejores. Pero lo que abarca la pesca deportiva, digamos, es la pesca tradicional, ¿sí?, que lo hace uno como hobby, otro lo hacen como deporte, otro lo hacen por gusto, pero en definitiva es un lindo deporte que la familia hoy en día, después de un año y medio de pandemia, lo utiliza mucho como para despejarse un poco la cabeza, ¿viste? A la pesca deportiva se la tiene más relacionada por ahí, y ahora creo que tu respuesta va a despejar algunas dudas, con el tema de la pesca con devolución, ¿es lo mismo?, ¿cómo es?, o bueno, justamente vos recién decías esto de que en realidad la pesca deportiva es cualquier tipo de pesca. Exacto, lo importante es siempre respetar los cupos y las medidas mínimas, ¿sí?, respetando las medidas mínimas, uno se asegura de la pesca del mañana, ¿por qué?, porque el pescador reproduce, por ejemplo, un amarillo tiene que tener entre 35 y 40 centímetros para poder guardarlo, si nosotros respetamos eso, ese amarillo que sacamos ya crió varias veces y no corta la cadena, el problema está cuando uno saca el pescado chico, que ese pescado no empezó a criar y, bueno, ahí se empieza a cortar la cadena, que es el problema que hubo hace unos años con el sábalo, si bien el sábalo sale con malla, no lo sacan con rile, que bueno, la pesca con rile está directamente relacionada con la pesca deportiva, por eso lo que es con malla se dedica más a lo que es la pesca comercial, que utilizan los frigoríficos y demás, pero en definitiva lo que utiliza la gente para la pesca deportiva es el rile. ¿Qué elementos son necesarios justamente para llevar la práctica de la pesca deportiva? Bueno, lo importante es tener un rile, una caña, hoy en día antes se utilizaba mucho la línea y demás, bueno, con el paso de los años la gente como que se va perfeccionando, ¿no es cierto?, y al que le gusta, ¿viste?, va siempre queriendo dar un pasito más en lo que es la tecnología, hay riles de muchísima tecnología y, bueno, lo importante es tener un rile, una caña y, bueno, y la pesca tradicional, como te dije anteriormente, un anzuelo, dos anzuelos, plomada, lo que tradicionalmente la gente utiliza, por ahí los más chiquititos utilizan más lo que es la pesca de boberito y demás, que también está dentro de lo que es la pesca deportiva. Dentro de la pesca con devolución, ¿cuál es justamente la finalidad o el logro o el disfrute justamente que puede tener alguien que la realiza? Exacto, bueno, por ejemplo, lo que es el surubí y demás en la parte norte del país, corriente y demás, se utiliza mucho la pesca con devolución porque uno explota el turismo, ¿sí?, de tal manera que una persona va a pescar, el animal, digamos, el surubí o el dorado, no lo afecta directamente el anzuelo porque en la boca el pescado no tiene nervio, entonces como que no lo lastima demasiado y, bueno, uno lo saca, se toma la foto y luego lo volvemos a tirar al agua. Nosotros, por ejemplo, en lo que es la pesca que nosotros hacemos en el club argentino, que fomentamos mucho lo que es la pesca familiar y demás, en la realización de torneos, utilizamos mucho, o sea, siempre se utilizó la pesca deportiva, independientemente del pescado que sea, sea del más chiquitito al más grande que han sacado hasta un surubí, han sacado dorados grandes, se devuelve directamente al agua. Ese es un mensaje que le queremos transmitir, ¿viste?, a los más chiquititos y demás, de cuidar la pesca del futuro. Claro, exactamente. Aquí en la zona, ¿cuál es el mayor logro, la mayor pieza que se puede lograr, por así decirlo? ¿Qué se busca acá en la zona? Y acá el trofeo más preciado por cualquier pescador es el surubí, es el más deseado, por llamarlo de alguna manera, que se dan en buenos portes, si bien ahora este año va a estar muy afectado por el tema de la bajante del río, porque el surubí es un pescado de estación que empieza a arribar en los primeros calores de septiembre, octubre, y al estar el río tan bajo no va a haber este año, o bien va a haber muy pocos y muy chiquititos, pero sin duda que el surubí y el dorado también, un calón un poquitito más abajo, son las piezas más buscadas por el pescador deportivo. Mati, recién mencionaba un poco el tema de los torneos, ¿Cómo son justamente los torneos de pesca? El torneo de pesca es, si bien es un solo torneo, una fecha definida, dentro de ese torneo hay varias categorías, que se pueden dividir entre mayores, damas y niños, y bueno, se hace una tabla, y bueno, la persona que saca más piezas, y al tener más piezas de más tamaño, van sumando cada vez más puntos, y bueno, el que obtenga la mayor cantidad de puntos, es el que gana el torneo, tanto en la categoría de niños, como te dije anteriormente, dama o caballero. Exactamente. Justamente, ¿cuánta gente más o menos alrededor participa de estos torneos que vos conoces? Nosotros hemos llegado a participar, por ejemplo, el que hicimos en el centenario del Club Atlético Argentino, que la verdad que rompió absolutamente cualquier pronóstico que tenían los muchachos de la subcomisión, hemos llegado a los 170, 180 participantes, que la verdad que para nosotros era una barbaridad, que no solo eran de San Carlos, sino que también se acercó gente de la región. Exacto. ¿Es una actividad costosa justamente la pesca deportiva? No, a ver, una vez que uno tiene lo que es la herramienta, como llamarlo de alguna manera, tanto el río, la caña y demás, ya lo demás, digamos, costoso en sí es más el traslado que otra cosa, que es el combustible, pero, por ejemplo, el río nosotros acá en la parte más cerca la tenemos a 30, 35 kilómetros, pero en costoso en sí no es tanto. Sí, bueno, una vez que ya incursionamos en lo que es la pesca de embarcada y demás, bueno, ahí sí, una embarcación tiene su costo, por supuesto el consumo es otro también y demás, pero para la persona que quiera hacer pesca deportiva de costa, el costo no es grande. ¿Los torneos más representativos justamente dónde se dan? ¿En qué parte del país? En la parte norte, por ejemplo, está el Mundial de Pesca en Goya Corriente, que es la pesca del surubí. Ese es uno de los torneos más grandes y más impotentes de Sudamérica. Viene gente de Sudamérica a participar. Ese es uno de los torneos, es marcado, ¿no? Estamos hablando. Exacto. Es un torneo que, bueno, la verdad que es imponente por la cantidad de gente que va. ¿Has participado o ido a ver, aunque sea, alguno de estos torneos de gran categoría? Sí, sí, he participado en torneos y, bueno, siempre, viste, uno le pone su impronta propia y, bueno, algunas veces no fue bien, otras veces no tanto, pero, bueno, es parte de la vida. A veces que te vaya bien, a veces te va un poquitito peor, pero, bueno, lo importante es competir.